Música Hola coquetos, bienvenidos un día más a mi canal de Youtube En el vídeo de hoy estoy así como en un sitio raro que no habíais visto Porque tengo escritorio nuevo Estoy súper contenta Igual ya habéis visto que he cambiado un poco el estilo de fotos en Instagram Que estoy sacando fotos con un fondo de madera Y es este escritorio que me tiene enamorada Es gracias a los chicos de Astigarraga Kidline Así que estoy muy contenta porque por fin tengo el escritorio de mis sueños Es muy sencillo, ya sabéis que a mi no me gustan las cosas así como muy rococos ni nada Sino las líneas simples Y nada, si queréis os cuento un poquito como ha hecho este cambio de escritorio Bueno, ahora que ya habéis visto el antes Veis que el después es mucho mejor Entonces lo que pedí fue este tablero de madera de pino Porque como que antes tenían dos colores diferentes Quería que la superficie fuera homogénea Entonces miré en la web y tenían estos que son de 1,40 por 70 Es decir, son unos toleros muy muy grandes Y eso, como quería que fuera homogénea pedí que al lado, sobre la cómoda Hubiera uno igual, entonces me lo cortaron a medida Fueron súper majos Yo cogí este tablero porque el que tenía antes llegaba Creo que ni siquiera llegaba a 50 Que eran unos 40 y tantos Y a nada que ponía ordenador ya no me cabía nada Entonces yo que a veces utilizo la tableta gráfica para diseñar Que siempre tengo papeles, necesito estar dibujando Por lo que, por la carrera que he estudiado Pues entonces me viene súper bien tener esto ancho Y nada, lo que me gusta un montón es eso Que encima de las cajitas puedo poner un montón, un montón de cubiletes Hasta uno lo utilizo de hucha Así que si venís a mi casa ya sabéis dónde robar El tablero, aparte de ancho, me encantó Porque es que es de madera natural No tiene astillas pero puedes notar que no está tratada Me encanta porque, bueno, el día que llegué y lo abrí Me puse a oler la madera porque me encanta ese olor Después los caballetes estos blancos Que es que llevaba un montón de tiempo queriendo unos Porque son súper chulos y además, mirad Son regulables Entonces puedes poner un poco la altura que quieras Yo lo tengo así para que más o menos me encaje con la cómoda La pata izquierda lo que tengo son los cuadernos Que utilizo así como más a menudo Que para variar son todos en tonos azules y rosas Esta es la Molang Unos cuadernitos La agenda esta de lema Que también os la he enseñado muchas veces Que es muy chula Y después, esta es una tapa de abrir Dentro tengo, sin más, papeles, polios y cosas de estas Y abajo del todo es otra Esta es desmontable, mirad ¿Ves? Que se ve por aquí Y luego a este lado, como os enseñaba Tengo la cajita esta con rotuladores Y lápices Que como veis ya Tengo muchas cosas de estas y no me cabían todas Sobre el escritorio Y luego aquí pues cargadores Cosas de fotografía Y eso Y luego Bueno pues están aquí los cables Que no es muy bonito Pero es que en algún lado tienen que estar Que para que me llegue el wifi Lo tengo que tener chupado cerca Sobre la mesa de madera Lo que tengo son estos cajoncitos Que vienen súper bien para almacenar cosas Y luego encima puedes poner Tarros o lo que quieras Yo tengo un tarrito para bolígrafos Y lápices así como más de escritura Otro con rotuladores muy finos para lettering Otros con rotuladores de punta de brocha También para lettering Y estos que son también de lettering Pero son los Tombow Entonces los tengo un poco separados Y los tarritos estos que veis aquí de colores Los expliqué hace tiempo en el blog Así que os pondré el enlace al post Así es donde tengo puesto el móvil Luego tengo un cuecillo para poner mis notas Que mirad que graciosas son las notas que tengo Que son como un conejo enfadado Luego tengo este de... Este que os dije que era un portacepillos Que es del Ikea Y que como os prometí lo tengo aquí Lo tengo llenito, llenito, llenito de rotuladores Y de lápices de colores Me encanta, me parece que da un montón de alegría Luego tengo este vaso Que las que me seguís por Instagram Visteis que lo personalizamos en directo En el Stories Y aquí tengo pues un poco todo tipo de rotuladores Permanentes, brochas Hasta un rotulador de unboxing creo que tengo Luego esto lo tengo un poco desordenado Pero es la huevera Que también la enseñé cuando os enseñé El post a hacer estos tarritos También estaba esta huevera Y luego este es el conejito de Pascua Que vendían en el Tiger Y luego tengo pues mis tarjetas Otro tarrito con tijeras y cuters Un poco de washi Y unas florecillas Estas son artificiales Porque ya sabéis que tengo cero maña Y luego pues sobre la mesa Normalmente pues tengo un cuaderno para apuntar Y el ordenador con esto Y luego encima del tocador Con la misma madera Tengo una cajita Con dentro tengo maquillaje Pues cosas de los ojos y tal Si os interesa os lo enseño en un post Y las pinturas de uñas Esta que es la zona de desmaquillaje Con gotallitas y todo esto Que también os lo enseñé en otro vídeo Os dejaré el enlace por aquí para que veáis Y bueno aquí pues donde dejo las joyas de diario y tal Pero que ahora mismo las llevo puestas Y unas flores y todo esto Y esto es un añadido a final de vídeo Porque tengo un notición Un sorteo Si os ha gustado el escritorio Estáis de suerte Porque los chicos de Astiga Raga Han decidido que os podéis llevar uno ¿Cómo? Es muy fácil Solo tenéis que ir a Instagram Y ver allí las condiciones para un sorteo ¿Vale? Os podéis llevar tanto el tablero Como los caballetes O sea el pack del escritorio completo Así que seguidme a la cuenta Mi armario coqueto vlog Y os espero allí para contaros todo Es muy sencillo Así que no dejes de participar Si os ha gustado ya sabéis Manitas arriba por favor Muchas gracias por todo el apoyo Que me estáis dando últimamente Que estoy recibiendo mucho cariño Si os gusta todo este mundo de Tu y Josef La decoración Quedaos por aquí Suscribiros a mi canal Y como siempre os digo Os espero en el vlog Y siempre 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 Pon un poquito de DIY en tu vida Nos vemos